Bueno señores, tiro libre, tiro libre para Cerrito, pelota quieta maestro. Emocion en movimiento. Richard Menoni le va a pegar al tiro libre, pierna derecha, andar rebelde izquierdo. Atención señores, viene el córner, al arco adelantado, Menoki, golazo, 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 golazo. ¡Gol! 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 Cerrito, Richard Menoni, Richard Menoni, andar rebelde izquierdo de la cancha, pierna derecha, el maestro me gritó, me ha relatado todo el partido, no me la va a relatar esta, me dijo adelantado está el arquero, adelantado estaba Beloki, el balón vino alto, alto, retrocedió, retrocedió Beloki, pero la pelota cayó como una piedra, seca en el arco, ¡Gol de Cerrito! En el Clásico de Barrio, Richard Menoni, 21 minutos de juego del segundo tiempo del tiro libre, un golazo, complicidad del arquero, una piedra en el arco del velódromo. Muy bien, la suerte de Yabuda, aquella última jugada de Ferro contra Progreso, recuerdan, Ferro le empató en la hora también con una pelota similar, esta no fue igual porque no cabeció nadie, salió Beloki seguramente pensando, yo no quedo más en la línea del arco, salgo a cortar y la pelota lo sobrepasó, se le metió, pasó a ganar Cerrito, que lo juega con dientes apretados y ahora lo gana. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. El balón colocado rápido allí del propio Ortiz, se combinó con Caballero, devolución rápida en pareja y Ortiz entró por la izquierda y remató de Zurda la pelota arriba, incrustando en el arco de Zampallo, empatando el partido, 26 minutos, ¡bum, bum! El bombardero del Zandú está en uno a uno. Permítame acotarle, querido relator, para mí los goles golazo, verdadero golazo, además define con Zurda, a la carrera, al ángulo superior izquierdo de Matías Zampallo, que era la única manera de vulnerarlo en este caso. Muy bien, Caballero, que le juega de pegó, le deja la pelota para que siga corriendo, empató Progreso, que no juega bien, pero encuentra el gol. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. A veces la rabieta en la cancha no te deja jugar, la pelota por la izquierda, combinación de Naya con Marcos Olivero, libera tirando la pelota por adentro para Juan Francisco Castro, no sobrepasa la pelota, pierde, recupera Coito, Coito tira el pase por la punta derecha para Carreño, que corre, llega Lucas López, Lucas López con el varón, la frena Lucas López, marca Carreño, se sacó encima la pelota que viene para Ortiz, Ortiz choca y no puede, va Jorge Rodríguez al llevarse la pelota, va Jorge, tiro al arco, ¡egol! ¡Gol! 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 ¡Jorge Rodríguez, el profesor, con un profe, como un maestro! Allí le pegó la pelota de tres cuartas canchas, miró el arco, levantó la cabeza, tiró el cuerpo hacia atrás y sacudió la derecha y metió un bombazo bárbaro. La pelota picó antes y luego durmió en la red del arco del velódromo. Allí fue Beloki, que se enojó, rompió la pelota contra la red. Dos a uno, Cerrito. Golazo de Jorge Rodríguez. Treinta y dos minutos de juego. Jorge Rodríguez, de afuera del área, tengo un déjà vu, me parece que hizo algún gol parecido. Jorge Rodríguez, así que no es casualidad. Cerrito dos, progreso uno, otro golazo del Goyenola. Otro hijo pródigo de la casa, el profesor Jorge Rodríguez. Había sacado, sí, en aquella integración, un zapatazo para un gol de Cerrito. Se tuvo fe, si no pateas al arco, no haces goles, hay que probar. Otro error en mi concepto, de Beloki, que deja ir a la pelota, deja picarla después, no pudo atenazarla, pasó a ganar Cerrito el clásico. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Tiro libre, le va a pegar a la pelota, aquí está el gaucho, señores, va a manejar este tiro libre, pegándole Bruno López, viene al centro, cabezazo al medio, tiene el empate, tiró... ¡Gol! ¡Gol Castro! ¡Gol! 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 ¡Progreso! Juan Francisco Castro, la hizo demasiado simple, progreso, y eso quiere decir, que la... no fue tan férrea la defensa de Cerrito. Bruno López, levanta centro, saltan varios a buscar el golpe de cabeza, creo que fue Enzo Pérez, y después Juan Francisco Castro, de cabeza, empata el juego, 36 minutos, mirá vos, ¡qué segundo tiempo! ¡qué partido! ¡dos a dos! ¡empata el partido, Juan Francisco Castro! Tiene todo el clásico de Barrio, quizá porque no es el más alto, a Bruno López nadie lo tuvo en cuenta, para esa jugada, la segunda jugada, luego de centro, y el primer cabezazo, ahí López la pincha hacia el medio, y venía Olivera, venía López, y venía el Juan Ficastro, que debuta con gol entonces, y marca el empate. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.